Y bueno, como cada año, el 2 de noviembre, sabemos que se conmemora, Sully, pues una de las tradiciones que son más representativas de México, la de celebrar a nuestros seres queridos que ya se han ido pues al más allá. Así es, una tradición que cada vez cobra más auge. José González nos habla de un festejo en particular que se celebra en Pilsen y que por cierto no termina el día de hoy. Veamos. Hoy se celebra la vida de quienes ya partieron de este mundo. Es honrar a todos nuestros santos difuntos. Es una tradición que yo tengo desde chiquita con mi familia en México. Poníamos el altar, les poníamos obviamente las comidas, las bebidas que les gustaban. El día de los muertos o de los fieles difuntos. Este es un punto de pasaje que estamos todos aquí y luego vamos al extremundo, como decían los mayas, como decían todos los nuestros ancestros, que hay otro como un inframundo, vamos a otro paso. Una tradición milenaria que cada vez cobra mayor fuerza dentro y fuera de México. Es interesante ver cómo cada vez, cada año adquiere más importancia y cómo cada vez la comunidad adquiere más este deseo de conmemorar a los difuntos. Un claro ejemplo es la exhibición Día de los Muertos Living Presence, llevada a cabo en el Museo de Arte Mexicano en Pilsen y cuenta con una serie de pinturas, fotografías y altares. Es una recopilación de diferentes lugares alrededor de la República Mexicana y en Estados Unidos de cómo se honra a los fieles difuntos en estos lugares. Este es uno de los altares más originales de esta exposición, ya que en este altar los hijos de la señora Jiménez la recuerdan, en lo que es una réplica de su primer tiendita que después se convirtió en una cadena de supermercados. La exhibición se puede ver hasta el 10 de diciembre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, la cual también cuenta con un área donde los asistentes pueden escribirle mensajes a sus seres queridos que ya fallecieron, donde resaltan algunos como este que dice nuestros seres de luz que nos guían y protegen día a día. José González, Noticiero Telemundo, Chicago. Noticiero Telemundo, Chicago.